Bueno, estamos acá con Sergio del local ONTAP, que es un local bastante nuevo. No sé si Sergio nos puede comentar un poco cómo nació la idea del local, el concepto. Bueno, efectivamente el nuevo abrimos en abril, yo empecé a administrarlo en junio. Es un bar franquicia. ONTAP existe primero en Argentina, son 12 bares en Argentina y este es el primero acá en Santiago. La idea de este bar básicamente tiene que ver con apoyar la cervecería local. Si se fijan en nuestra carta, la mayoría de las cervezas son nacionales, son en general, todas las que seleccionamos son de buena calidad además, son generalmente cervezas que a la gente le gusta mucho y también hay muchas experimentales. Yo les estaba comentando de una porter que tenemos con Dátiles Aigo, de uno de nuestros proveedores favoritos, que ya está pronto. Tenemos Pedal y Pilsen, que es la que estás tomando tú, de Intrinsical. Entonces generalmente la idea es apoyar la industria nacional, la industria local. Es un bar que si ustedes miran en su construcción, está hecho completamente acá. Y eso es uno de los objetivos del bar. Lo que se ha construido aquí, las mesas en las que estamos sentados, ahora sí, ya se construyeron aquí mismo. La comida que ustedes comen en este bar se hace acá, el pan se hace acá, las hamburguesas se preparan acá, las salsas se preparan acá, no tenemos cosas industriales salvo las bebidas cola para la piscora. Ese es como un poquito el concepto que quiere arraigar un tap que va un poquito por el lado también medio ecológico y esa es como la idea nuestra. Sí, no, está súper interesante también. Yo, por lo menos acá en Santiago, ha sido como bien novedoso el tema de que uno mismo, bueno, se... Al sistema de atención. Claro, al sistema de atención es como bien interesante también. Sí, ese también es como... O sea, no ha importado porque si vas a una Starbucks es parecido. Y ahí queremos siempre hacer una diferencia, que tú tengas la posibilidad de probar cervezas y que en la experiencia de ir a un bar, te tomes una cerveza que de verdad te gustó. Porque muchas veces uno va a un bar, no hay una posibilidad grande de poder probar y te puede equivocar en la elección. Y si no te gusta la cerveza que estás tomando, te vas a poner una mala experiencia. La idea nuestra es que al poder estar en la barra, el bartender te asesore un poco, te guíe en lo que te podría gustar o que tú finalmente pruebes si te gusta una cerveza y esa sea la que bebas. Eso es lo primero. Después lo segundo tiene que ver con... Te atendemos en la barra, pagas en la barra y luego te vas a tu mesa, te llevamos la comida a la mesa. Cuando vienes en grupo es súper bueno. La mayoría de los grupos grandes que vienen para acá me agradecen el sistema porque si vienes en grupo grande siempre hay alguien que paga menos, se le olvidó que se haya tomado cuatro en vez de sí. Yo vine hace poco justamente por eso también porque éramos un grupo grande y siempre se arman como ahí malentendidos. Exacto, y esto queda resuelto. Claro, y en cuanto por ejemplo al tipo de cerveza que ustedes ofrecen, porque tienen, ¿cuántas? Son 20 líneas, 3 empujadas con nitro, no necesariamente nitrogenadas. Tenemos generalmente en línea fija la cuello negro, empujada con nitro. Tenemos la nitrol de Mundo, que es así, viene nitrogenada, que está re buena, una stout re buena, chilena. Y lo otro lo que tratamos de hacer es, tenemos cervezas que se parezcan un poco a la industrial porque tenemos muchos clientes que no son cerveceros. Entonces llegan y te piden, oye, quiero una corona. El otro día viene una cliente y me dice, quiero una negra modelo. Mi mente negra modelo era oscura y ella me dice, no, 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 quiero una rubia. Y claro, negra modelo también tiene rubia. Entonces era como, tenemos algunas cervezas que se acercan un poco a eso para poder ser un puente de entrada a la cerveza artesana. Y después tenemos cosas más complejas, como la que te comentaba recién. Tenemos Luctopia, que por lo más entendido es una imperial stout, una doble stout, o sea, perdón, una doble hipo, una imperial hipa, mucho más fuerte en alcohol, en amargor. Y ahí vamos en el fondo nosotros jugando con la carta. Nosotros decimos, tenemos que mantener los colores de cerveza variados por tener el color de precio. Entonces, no tener puras cervezas caras, ni solo baratas, pero hay que tener un poco de todo. Sí, eso el tema de los precios también es interesante porque en la pizarra aparecen de distintos colores que también indican el precio de cada cerveza. Exacto, nosotros tenemos cuatro colores, generalmente el rojo es el más caro, pero tenemos azul, amarillo y verde. Van en ese orden subiendo de precio. Lo más caro, o sea, lo más caro creo son 5.500 pesos, lo más barato son 3.000 en happy hour, que no es dos por uno, es una reducción de precio. Las pintas cuestan más o menos 500 pesos menos. Si tú vas a un bar ahora de cerveza industrial, te venden marcas industriales dos shops por 5.000 pesos. Acá podrías venir entre 5 y 7 y tomarte dos shops artesanales por el mismo dinero. Claro, y lo también interesante es que he visto que han hecho hartos como eventos, hartos por ejemplo tap takeover de distintas cervecerías artesanales. Exacto. Eso también se agradece, digamos que también es como una tendencia, digamos. Sí, tratamos de hacer algo distinto en realidad, pero se parece mucho a lo que hacen la mayoría, pero lo que nosotros tratamos de hacer es traer cervecerías pequeñas o poco conocidas, nosotros tampoco somos tan conocidos, entonces es como que es una ayuda para los dos, ellos traen a su público, nosotros traemos al nuestro, apoyamos a la cervecería local, hacemos tap takeover de verdad, o sea, ayer teníamos 10 líneas, por ejemplo, de Intrinsical, de 20. Sí. O sea, eso es un tap takeover, digamos, o sea, va a hartas líneas para una cervecería. Tuvimos también a Sot con 8 líneas acá, estamos preparando algunas sorpresas más también la próxima semana, y la idea es esa, la idea es entregarle la posibilidad, a veces también nosotros reducimos el precio, tuvimos a Unipollo, que no es chilena precisamente, pero su maestro es el cervecero chileno, también con 5 líneas, redujimos un poco el precio para que fuera más accesible, la idea de nuestro camino es llegar a un punto en el que tomar una buena cerveza no te quite todo tu dinero, entonces es como un poquito lo que apostamos. Claro, y la ubicación también está súper buena, digamos. Sí, pues, nuestro público es de 6 y media, 10 y media, que nosotros notamos claramente que el metro va a cerrar, y mucha de nuestra clientela ya se va a casa. Ya, pues, muchas gracias, no sé si hay algún mensaje final, cualquier cosa. No, no, piensen, piensen, piensen en venir al bar, piensenlo como una experiencia, prueben cerveza, pregunten por la que están tomando, elijan bien, equivoquense, pero vuelvan a tomarse otra, váyanse con una buena cerveza al final, porque lo que uno se acuerda al final, cuando se acuerda de un bar, es la cerveza que se tomó, y si la que te tomaste no te gustó, no te va a gustar el bar, y en nuestro caso tenemos un montón de cervezas re buenas. Ya, pues, muchas gracias. Ya, pues, salud. 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 ¡Gracias!